Señor Intendente, señores inspectores de todas las ramas, docentes, alumnos, entidades gremiales, asociación cooperadora, entidades barriales y a toda la comunidad educativa del barrio San Luis. Hoy estamos muy orgullosos como instituto de tener tres hitos para celebrar. En primer lugar, recordar que por el año 1989, también bajo una necesidad dentro de la comunidad de José C. Paz, se crea el Instituto Superior de Formación Docente número 36, para cubrir los puestos de docentes técnicos. En ese entonces existían solamente dos escuelas técnicas, la técnica 1 y la técnica 2, que contaba con un plantel de docentes no titulados. La gran mayoría de ellos eran técnicos con capacitación docente que cumplían muy bien su función. Pero ante esta necesidad, un grupo de docentes de la misma Escuela Técnica 1 empezaron a gestionar hasta que se logró la creación de este instituto, que se crea como un instituto tecnológico. Con el correr de los años, tuvimos la suerte de que se creara la Ley de Educación Técnico Profesional, la 26058, que le dio nuevamente un puntapié muy fuerte a todo lo que era la técnica y la tecnología. De esa misma ley se desprende dos resoluciones, la 250 y la 269, por el cual uno podía acceder a los planes de mejora continua para la educación técnica, con la presentación de proyectos, para la incorporación de maquinarias, insumos y todo lo que haga falta para mejorar la calidad de las escuelas técnicas y los institutos superiores. Fuimos agraciados nosotros con este proyecto. Se ejecutaron dos a la fecha, con lo cual se compraron tornos, fresadoras, agujeradoras, y elementos para electrónica y tanto para la carrera de industria de procesos también. Les cuento esto porque, como final de estos proyectos que se fueron logrando, y a través de la gestión del señor Intendente, del Ministerio de Desarrollo, del Plan Argentina Trabaja, de la gente que trabajó, fuertemente para que nosotros hoy podamos cortar una cinta que implica mucho trabajo. Esa cinta nos da la posibilidad de no estar molestando a otras instituciones para que nuestros alumnos vayan a hacer pasantías y que se formen con máquinas prestadas. Hoy tenemos nuestras máquinas y están en el laboratorio que en mucho esfuerzo se ha logrado. Cerca del año 2000 se detectan nuestras necesidades a nivel distrito y se abren las carreras de ciencias naturales con dos orientaciones, con orientación química y con orientación biología. que hoy también tenemos la suerte de que después, bueno, el jefe de área que le corresponde va a presentarles un poquito más adelante un trabajo realizado por ellos para indicarles de qué se trata el proyecto que ellos están ejecutando. Si siguió pasando el tiempo fueron creándose nuevas necesidades dentro del distrito fue así que dentro de la educación superior más allá de formarlos como profesores también se forma como técnicos superiores y eso también implica una doble posibilidad o se dedican a la parte de trabajo en docencia o se dedican a la parte de trabajo en industria que se fueron cubriendo también por necesidades de la zona industrial. Hace dos años se venía manejando la posibilidad de que se abran nuevas carreras dentro del distrito. El único instituto estatal en el distrito docente somos nosotros y hoy no tenemos la presencia de la inspectora jefa regional que por ahí fue la precursora de esta idea tras una necesidad que se fueron detectando tanto en Secretaría de Asuntos Docentes como por otras entidades gremiales también. Sabemos que nosotros como docentes y como instituto superior formamos a nuestros alumnos como sujetos de derecho y creo que un grupo de personas del barrio hizo carne esto de que la educación es un derecho y no solamente para algunos sino que para todos y fue así que enarbolaron una propuesta esa propuesta se hizo eco en el distrito en la región y en la provincia y tal es así que el día de hoy tenemos la posibilidad de contar con algunas de las precursoras de este proyecto que después también tendrán su posibilidad de comentar que fue el trabajo que hicieron y con mucho orgullo podemos decir que hoy se inauguran oficialmente las dos carreras el profesorado de lengua y el profesorado de educación primaria esto hace que nuestro instituto tome otras dimensiones ya no somos el instituto chiquitito que solamente se daba tecnología allá en el barrio de San Luis sino que hoy estamos a nivel casi igualitario con la calidad de los docentes que son compartidos entre otros institutos de San Miguel y Bellavista y Muñiz que dan las mismas carreras estamos al mismo nivel y vamos a tener el mismo prestigio le doy la bienvenida formal a todos los alumnos de primer año de lengua y literatura de enseñanza primaria y de los primeros de tecnología y de ciencias naturales ¿quién iba a pensar que hace un mes atrás seguíamos con las dos carreras tradicionales tecnología y ciencias naturales cuando me citan de La Plata diciéndome que esto no tenía vuelta atrás sí o sí se tenía que abrir estas dos carreras se puso en movimiento dentro del instituto y fuera del instituto a gran cantidad de personas para que hoy tengamos dos aulas más en el sector que próximamente subiremos a inaugurar y vuelvo a repetir mi agradecimiento al señor intendente al Plan Argentina Trabaja a la comunidad del barrio San Luis que mucho ha dado y mucho ha trabajado para que esto se logre esperemos seguir creciendo en calidad y en cantidad y quiero que sepan que siempre las puertas del instituto de educación perdón el instituto superior de formación docente número 36 José Ignacio Rucci tiene abiertas las puertas para todos aquellos que quieran cursar en ella muchísimas gracias gracias aplausos